Uno, Osasuna nada, la zurda de Jordi Alba, tanto ir a buscar, tanto ir a buscar, el fútbol más temprano que tarde, siempre premia al que busca, y como alguna vez dijo Gallano, para el pobre Osasuna, tanto nadar para quedar ahogado en la orilla. La cara lo dice todo, ¿no? La cara de un Barcelona que jugó durante todo el partido, a veces bien, a veces no tan bien, de que hay que quedó a Jordi Alba, que lo mete justo abajo del palo, al lado de la figura del partido, Héctor Fernández. Y también las caras que lo dice todo son las de los jugadores de Osasuna, que se miraban unos a otros como diciendo, hicimos todo el esfuerzo, y sí, en un momento iba a ser difícil, ¿eh? No le pega de lleno, y la pelota casi se va afuera, pero pega en el palo y entra, mirá. Pifia el remate, sí, pero mirá donde entró, es increíble. Porque es cierto que quiere entrar con cara externa, una especie de tres, para hacer un remate potente, también, y la pifia lo manda al primero, ¿no? Las cosas que pasan, a veces a favor y a veces en contra, para que un equipo...